Sean todos bienvenidos a Canal 49, el lugar para todos los fieles de los 49ers de corazón. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners, activen la campanita de notificaciones, denle click al botón unirse y vuélvanse miembros dorados. Denle click al botón gracias y sigan apoyando a Canal 49. Vamos con este programa que hemos titulado El Tercero en Discordia. ¡Comenzamos! ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners! Pareciera que fue ayer el Super Bowl, pero ya pasaron poco más de dos meses desde que Kansas City se corno. Ya pasó el NFL Combine y pudimos ver a muchos prospectos de los cuales algunos llegarán a la bahía. Ya llevamos una semana de agencia libre. Ya empezó el año nuevo de la NFL, jugadores se fueron, jugadores han llegado y algunos más todavía están en ese limbo llamado Free Agency. Desempleados, buscando algún lugar en algún equipo, cosa que en la mayoría de los casos pasará en el draft o después de este. En fin, movimientos no solo de jugadores sino de coaches, staff, directivos y demás en toda la NFL. Pero recapitulemos un poco lo que ha sido el offseason hasta el momento para todos aquellos que apenas empiezan a reconectar. Para los despistados que se preguntan qué ha pasado, y es que en los lives que hemos tenido me voy dando cuenta de esto, mucha gente por diversos motivos no puede estar tan al pendiente de lo que pasa en el offseason como en la temporada regular. Y es que tampoco hay muchas fuentes donde encontrar información, al menos en español. Así que intentaré hacerles un resumen de las noticias más importantes que han sucedido hasta hoy, desde que terminó nuestra temporada y antes de que empiece todo el show del draft 2023 de la NFL. Al comenzar la agencia libre, fue inevitable ver partir jugadores a otros equipos. Algunos nos gustaron, algunos no tanto, pero vamos a repasarlos. Empecemos con Jimmy Garopolo, quien ahora es el nuevo coreback de los Riders. Jimmy Ward, nuestro safety veterano, decidió seguir a The McRoyans a los Texans, al igual que Hassan Wrightway. Mike McClinchy, quien fuera nuestro tacle derecho desde el 2018, se fue a Denver. Samsung EvoCam partió a Indianapolis. Charles O'Menu a Kansas City. Emmanuel Mosley a Detroit. Daniel Bronskill y Acerzal Shahir a Tennessee. Tarbarius Moore, ahora es de los Packers. Jordan Willis partió a Las Vegas. Maurice Hurts, Cleveland. Pero también llegaron jugadores a la organización. Jabón Hargrave, lineero defensivo desde Philadelphia. Sam Darnold, coreback de Carolina. Austin Bryant, a la defensiva de Detroit. John Feliciano, lineero ofensivo de los Gigantes. Isaiah Oliver, esquinero de Atlanta. Miles Harfield, esquinero de Detroit. Y Cleline Ferrell, a la defensiva de Las Vegas. Otros jugadores decidieron quedarse. Por ejemplo, el centro, Jake Brendel. El linebacker, Demetrius Flanagan Falls. El tackle defensivo, TJ McHill. El ala cerrada, Ross Willis. Y algunos más siguen sin chamba, como nuestro pateador, Robbie Gould. El ala defensiva, Kerry Heider. El ala cerrada, Tyler Croft. El coreback, Josh Johnson. Y el esquinero, Jason Barrett. ¿Y qué podemos concluir de todos estos movimientos? Pues bueno, un servidor lo que ve es una línea defensiva que resultó golpeada en su rotación. Perder a elementos como Menuh, Wrightway, Ebukam, Willis y Hurts en la unidad que es el pilar de la defensa no es cualquier cosa. Afortunadamente, tenemos un cuadro titular de lujo con Bossa, Jackson, Armstead y ahora Hargrave. Pero la rotación es muy importante para mantener esta línea a tope en los partidos y evitar lesiones. Se quedó McGill, llegó Pharrell y Bryan, pero habrá que ver qué tanto jugo les puede sacar Kokorek a estos nuevos elementos. Por otra parte, la salida de Manuel Mosley, Jimmy Ward y Tarvarius Moore debilitan la secundaria, una unidad que no ha sido de lo mejor en la defensa. No cabe duda que los Niners le están apostando al crecimiento de Deo Modre Lenoir para sustituir a Mosley. Y confían en que Gibson tenga otro gran año ante la salida de Ward en lo que encuentran sangre joven para acompañar a Ofanga. Llegan Miles Hargrave y Isaiah Oliver para llenar huecos sobre todo en la posición de Nickelback y buscar rotación en la posición de Esquinero. Sin embargo, creo que la directiva deberá buscar más profundidad en el draft y por qué no, encontrar alguna joya en alguna ronda baja. Y de hecho, pienso lo mismo con la línea defensiva, donde me parece que se necesitará buscar más profundidad vía draft. Y hablando del draft, los 49ers en este momento tienen 11 selecciones, de las cuales 7 llegaron compensatorias debido a movimientos de años anteriores como el ascenso de Robert Sala, los troyes de Kagan Williams, DJ Jones, Arden Key, Raheem Monstert o Laken Tomlinson. Además del ascenso también de The Michael Ryans. Así que en este momento los 49ers tienen así sus selecciones. En la primera ronda no tenemos nada, ni en la segunda. Pero en la tercera ronda tenemos el pick 99, 101 y 102. En la cuarta ronda, nada. En la quinta ronda, el pick 155, 164 y 173. En la sexta ronda, el pick 216. Y para la séptima ronda, tenemos los picks 222, 247, 253 y 255. ¡11 picks totales! Pero esto puede cambiar en cualquier momento, sobre todo acercándose al draft o dentro de él. Draft, que les recuerdo, será del 27 al 29 de abril en Kansas City. Los 49ers buscarán hacer algún movimiento, ya lo veremos. Lo que me queda claro es que la directiva ha sabido ir moviendo sus cartas también en esta faceta. Y es que el año pasado, la pérdida de Kayvon Williams, DJ Jones o Laken Tomlinson dolían y no se explicaban. Pero ahora todo tiene sentido. Y no nos queda nada más que aplaudir y seguir esperando buenos resultados de nuestra organización en el offseason. Pero vayamos al punto y el tema de este programa. Después de haber repasado a grandes rasgos lo que ha sucedido hasta el momento. Y es que estamos en un punto donde seguimos sin saber quién será el coreback titular de los San Francisco 49ers para el inicio de la temporada 2023. Ya habíamos hablado de la disputa que seguramente habrá entre Ray Lance y Brock Purdy. Y más ahora que la operación del 13 fue un éxito y se espera que pueda empezar a lanzar el balón en junio o julio. Ya hablamos de la posibilidad de traer a Tom Brady, que aunque lejana y casi imposible, ahí está aún. Pero recién cambió el panorama y es que San Francisco en la búsqueda del tercer coreback que debe estar en el roster fueron por el señor Sam Darnold. Y es momento de entrar a hablar de lleno del tercero en discordia. Y no, no vamos a hacer un especial de Darnold ni hablar de su vida, etcétera, etcétera. Vamos a lo que nos interesa y es que hay muchas opiniones encontradas. Algunos dicen que es un desperdicio y que estábamos mejor con Jimmy D. Otros dicen que como coreback 3 está bien, que no se va a ocupar solo por si las dudas. Pero un servidor es de los que piensa que Darnold podría ser el próximo Gino Smith y les explico por qué. Gino Smith llegó a la NFL en aquel 2013 en una segunda ronda y adivinen a qué equipo, los New York Jets. ¿Les suena? Bueno, aquellos Jets eran un asco. Pero bueno, no importa cuándo lean esto, los Jets tienen años sin ser protagonistas. La cosa es que allí estuvo hasta 2016. Luego se fue a los Gigantes en 2017, un equipo que terminó 5-11. Después a los Cargadores en 2018, que terminaron con un buen récord de 9-7. Pero Gino comió banca detrás de Phillip Rivers. Y desde 2019, atrás de Russell Wilson, hasta este 2022 que tuvo su oportunidad bajo el sistema que le favoreció con armas como Tyler Lockett o DK Metcalf. Y terminó siendo el octavo mejor pasador con 4.282 yardas, 30 touchdowns y 11 intercepciones. Y metió a los halcones marinos a playoffs con un equipo que al inicio solo pintaba para ser sotanero de la división y de los peores de la conferencia. Esto le valió ser nombrado el regreso del año en la NFL y un jugoso contrato de 75 millones de dólares por 3 años y 40 garantizados con los Seahawks. ¿Ustedes esperaban esto? Yo ni de cerca. Y pregúntenle a los aficionados de Seattle que pensaban al inicio de la temporada. Verán las similitudes con lo que piensan muchos en este momento de Sam Darnold. Luego entonces entenderán por dónde va mi argumento. Y es que piensen por un momento. Ambos corebacks pasaron por equipos malos. En el caso de Gino Smith, comió banca los últimos 4 años y a sus 32 años resurge su carrera de esta manera. Con el coach y el sistema adecuado, muchos mariscales de campo serían otra historia. Y Gino Smith es prueba de eso. Ahora bien, Darnold tiene apenas 25 años. Salió de un mejor programa colegial que Smith, pues el sur de California está por encima de West Virginia. Y Smith, como lo mencionamos, llegó en una segunda ronda. Darnold fue un tercer pick global del 2018. Quien pasó por los jets de Todd Bowles y Adam Gase. Imagínense eso. Su carrera no fue a ningún lado hasta 2020 que lo dejaron ir. Luego fue a las panteras de Matt Rule. Ahí les encargo. Acabaron con récord de 5-11. Con Darnold fracturado de la escápula. Y con Cam Newton sacado del retiro. Para 2022 fue nombrado suplente de Baker Mayfield. Quien se terminó yendo a los Rams. Y Darnold terminó con el tobillo fracturado. Espero me estén siguiendo en el viaje, de verdad. Darnold tiene potencial. Un potencial que en 2018 incluso Shanahan le vio. Pero fue imposible ir por él. Pues San Francisco solo pudo tomar con el pick 9 a Mike McClinchy. Y sí, Kyle Shanahan estaba buscando coreback en ese momento. No lo pudo tener entonces, pero lo tiene ahora. Darnold fue nombrado jugador ofensivo de la conferencia americana. En la semana 6 del 2019. Su mejor año hasta ahora. Y posee el récord en la NFL del coreback más joven. En tener un rating arriba de 110 con 116.8 a los 21 años. En los Jets tuvo un par de récords de franquicia. Con el porcentaje de completos más alto en la historia de los Jets. Para un novato con 57.5. Y el rating más alto para un novato con al menos 6 inicios. 77.6. Espero me hayan seguido en todo este viaje. Y como dijera Cerebro. No, no estoy pensando en que Sam Darnold sea el coreback que nos llevará a ganar el Super Bowl. Ni mucho menos. Lo que sí pienso es que Darnold no viene a calentar la banca a sus 25 años. Y ante la situación que tenemos con los mariscales de campo. El ex pantera de Carolina está en una posición más que privilegiada. Pues mientras Puerdi sana o no. Y mientras Lance carga con la responsabilidad de demostrar por qué carajo se dio tanto por él. El más tranquilo y relajado será Darnold. Y con la experiencia que tiene la NFL. Quién sabe qué pueda pasar si se le da una oportunidad. Con este coach. Esta ofensiva. Y todas las armas que tiene a su alrededor. Pero se los dejo de tarea. Déjenme en la caja de comentarios lo que piensan de todo esto. Yo los leo con mucho gusto. Y llegamos al final de Canal 49. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal Cuarentena Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Denle click al botón unirse. Sean miembros dorados del canal y participen en los sorteos que hago mes con mes. Además de usar stickers y tener su insignia que los distingue en el canal. Denle click al botón gracias y apoyen a Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!